Tres días de tranquilidad no significa que todo se haya resuelto, dijo Mauricio Macri hoy en Mendoza. Esa es la frase central de hoy y la imagen central la dio Hugo Moyano. ¿Por qué Hugo Moyano? Por un allanamiento que hubo en su sindicato donde aparecieron, no sé si tenemos las imágenes ahí, pero las podemos mostrar. Recieron carpetas, no carpetas, cajas, archivos. El archivo, no sabemos si es de Hugo Moyano o de algún otro miembro de su sindicato, pero en principio, fíjate cuando entró la justicia lo que encontró. Cajas, y en esas cajas está el nombre de su abogado, 2008-2009. Bonadio, exhorto suiza y otras causas. Hasta ahí podría parecer que se trata solamente de cajas de archivos judiciales de los archivos, de los casos que tenía el exhorto suiza. Tiene que ver con un problema que tuvo en su momento Moyano. 2002. En realidad, sí, en rigor, bueno, sí, es una historia más compleja, pero era de Presbiteri, que le congelaron unas cuentas, un empresario que manejaba la basura y que estaba vinculado con Moyano. Otra de Bonadio, también vinculada a Moyano, pero también aparecían nombres de la primera plana de la política en los archivos del sindicato de camioneros. Esto fue resultado de un allanamiento de la justicia. Buenas noches, bienvenidos todos a Telecentral. Este programa está dedicado a Julio Blanc y a su familia, a su mujer Silvana y sus tres hijos. Hoy murió el periodista de Clarín, Julio Blanc. Nuestro maestro. Un gran, sí, uno de nuestros maestros. Vamos a hablar de él hoy con dos invitados especiales. ¿Hay otros temas? Sí, los va a contar Franco Mercuriali. Y enseguida en Telecentral, fin del conflicto universitario. La mayoría de los gremios docentes aceptaron la propuesta del gobierno nacional. La Conadu dijo no al 26% que ofreció el gobierno nacional. Enseguida los detalles. Y además, te contamos, un gobernador ya se bajó de la reunión con Macri. El presidente quiere la foto el martes con todos los gobernadores. Ya un gobernador enseguida, te decimos de quién se trata, dijo no quiero ser socio del ajuste. Enseguida en Telecentral. La revista Noticias. ¿Sabés quién? Qué increíble cuánto hace que, no sé si nos vamos a acordar, que Carlos Grosso fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento el intendente no era jefe de gobierno. Sí, además no era elegido. Exacto, era designado por Carlos Grosso. Muchos años. Antes del 94. Por eso, 90, antes de eso. Sí. ¿No? Sí. Fue sobreseguido todas las causas. Ninguno de los dos está en condiciones de hacer la cuenta. Me parece hasta ahora, ¿cuántos serían? ¿Cuántos años van? No, 25. No, bueno, no importa. Ya la vamos a hacer. La etapa de noticias. Pero es la etapa de noticias. El monje negro de la crisis. ¿Por qué? Porque le sacaba una foto entrando a la Quinta de Olivos. Un dato que periodísticamente ya se conocía, ¿no? Pero bueno, entró justo en un... Sí, odio conocer Santiago Ferriti en Clarín. Ajá. Porque entró y estuvo, como está siempre, pero... Eso yo, ya... Sí, pero Ferriti lo ha confirmado. El fin de semana pasado, en el fin de semana de furia, ¿no? De furia. Sí. El fin de semana que no fue. No como este que este... Este es de amor. Sí, ¿no? Sí. Para Macri y su mujer Juliana. Porque hoy estuvo... Igual hoy fue un día particular. Hoy, el tercer día consecutivo, se quiere de buenas noticias. Económicas, financieras. Sí, bajó 60 centavos el dólar. Sin que intervenga el Banco Central. Después lo va a contar Marcela. Pero... Pero la noticia, si se quiere, fue que el presidente decidió usar este momento de calma y dijo... Me tomo una noche en Mendoza. Me tomo... Me hago una luna de miel. Tal vez dos. Con su mujer Juliana se quedó, él en Mendoza, en un lugar que el gobierno no está queriendo informar oficialmente. ¿Cuál es? Hoy estaban en un hotel precioso, que está en el medio de un viñedo. Después fue en Luján de Cuyo, y tuvo reuniones con los bodegueros y eso. Pero está en un hotel, ella lo esperó, un hotel que es precioso. Pero aparentemente después se movieron, o no sé, o no quieren confirmar si siguen ahí, porque básicamente lo que quisieron fue una noche de descanso y de pareja, ¿no? Sí. Va a seguir... Sí, vuelve mañana o pasado con el tema presupuesto en la cabeza, ¿no? El martes se juntan los gobernadores con el presidente en el medio... Hay que ver si van todos primero. Hay peronistas que van a traicionar la reunión. Rogelio Frigerio está trabajando en este tema, tuvo hoy con el presidente en Mendoza. Según mi información, lo que quiere Frigerio... Pará, con el gobernador de Mendoza, con el presidente en Mendoza, por favor. Con el presidente de Mendoza, sí. Se escucha bien. No, no está perfecto. Y lo que quiere Frigerio es que se vote el presupuesto con el mayor consenso político posible, como una señal para los mercados. Sí, que es un poco lo que los mercados están pidiendo. ¿Irán los 24 senadores a la Casa Rosada el martes? Gobernadores estamos hablando, ¿no? Sí. No, senadores me dijiste, yo te sordo. No, dije gobernadores. Ah, perdóname, estoy sorda. Tendrías que dejar de leer un poco. Estoy leyendo mucho la revista. Sí. ¿Irán los 24? Supuestamente sí, quedaron que iban. Bueno, hay que ver si va Alicia Kirchner. Ah, ahí hemos dicho que iba al final... Carlos Berna. Bueno, Carlos Berna justo anunció que está en el medio de una enfermedad. Sí, es cierto. También dijo que no firmó el pacto fiscal anterior. Hay que ver si va Alberto Rodríguez. Difícil, ¿no? Hay que ver si va Juan Manzur de Tucumán. Juan Manzur, pero no. Juan Manzur debería ir. Bueno, está difícil. Porque está en la lista de los que está del otro lado, pero dialoga. Y hay que ver si va Miguel Lipschitz. ¿De Santa Fe Lipschitz? Me parece rarísimo que no vaya. Bueno, hoy fue su ministro de Economía a una reunión. Sí, ayer fue, sí. Y hoy Lipschitz dijo que no quería ser cómplice o compartir el ajuste. No estoy diciendo textual, pero casi. Lo dijo en... Pero yo creo que... Conociendo yo, como soy Santa Fe Sina... ¿Lo conoces a Lipschitz? Lo conozco, conozco a la gestión. ¿Por qué dijo eso? Bueno, qué sé yo. Cada uno está jugando también un poco su juego político, ¿no? En la Casa Rosada creen que fue un poco irresponsable. ¿Están enojados con Lipschitz? Sí. ¿Vos decís que no le van a abrir la puerta al martes? No, no, le van a abrir la puerta. Igual dicen que no saben por qué lo dijo, porque no maneja ni un diputado ni un senador. Algunos manejos del socialismo manejarán, que no son mayoría en la Cámara. Lo que le gustaría, obviamente, a Macri y a Frigerio es que se vote con amplia mayoría en diputados el presupuesto. Sí, a todos. Y no con mayoría simple. Pero en general están los números. El presupuesto de diputados va a salir. El problema es el Senado. No, va a salir también. Hay que ver con cuánto consenso. Ok. Ahora, en la semana que viene, pero no me acuerdo si es la semana que viene o la otra, ¿no? Que es límite para mandarlo, pero es ya. Sí, es ya. La otra es. La otra. Hay que ver, ¿no? Cómo se vota. Hoy se murió un periodista que hubiese hablado mucho de todo esto. Que lo hubiese escrito de un modo magistral. Su última nota en Clarín fue el 28 de julio y ya decía que el plan del gobierno era aplacar posibles disturbios para diciembre con la cuestión social. 28 de julio, estamos a 7 de septiembre. Que el jefe de gabinete, Marcos Peña, pasaba de ese cargo a ser una especie de pronosticador meteorológico, porque hablaba de tormentas. 28 de julio. Bueno, esa fue la última nota de Julio Blanc en el diario Clarín. Se murió hoy con 50 años de un cáncer de páncreas. ¿Cuándo lo conociste a Julio? Lo conocí, bueno, lo conocí porque era Julio Blanc, pero cuando estábamos en crítica y el diario estaba revuelto, había mucho conflicto y me escribió un mail que me acuerdo que todavía me hace temblar. ¿Por qué? Sí, porque era Julio Blanc. Y que me invitaba a que vaya a hablar a Clarín para ver si... para hablar. Y eso derivó en que unos meses después entre a trabajar a Clarín. ¿2010? Julio Blanc fue. Eso fue en 2010. No, sí, 2010. 2010 o 2009. Sí, yo a fines del 2009, sí. Exacto, yo entré en 2010. No, antes, antes. ¿El verano del 2009? Sí, yo fui después que... atrás tuyo. Me mandó un mail. ¿Por qué decís que fue uno de tus maestros? ¿No íbamos a hablar después de esto? No. Nosotros los periodistas tenemos esa cosa de reconocer a los periodistas y no recuerdo a nadie que me intimide más, pero no por su carácter, porque además Julio era amoroso. Humilde. Humilde y generoso, sino por el talento que tenía. Lo que me significaba a mí estar hablando con él todavía me puso nerviosa hasta la última vez que lo vimos acá en la puerta hace relativamente poco. Sí. Cuando él venía a Código Político, estaba con su mujer, con Silvana, y todavía ahí yo sentía que era como una pasante que estaba hablando con un maestro. Sí, era un maestro. Porque siempre tenía... Fue muy generoso. Fue una palabra justa. Siempre humilde, además. Siempre, por lo menos, trataba con un par. Yo nunca vi un periodista en una redacción en un momento en el que los otros periodistas que están en un cierre y pasa algo y hay que cambiar todo el dinero a las nueve de la noche. ¿Julio miraba la mesa? ¿En una mesa larga? Que salga de su oficina con una vitalidad y una energía, un toro. Un toro, era un toro. Cuando todo el mundo estaba, no, son las nueve de la noche y cambiar todo. O cuando miraba la mesa de las páginas, de las previas, de las empresas, de lo que iba a salir a una mesa muy larga que había en Clarín, y él venía como última hora y hacía así, y miraba, y levantaba la hoja, y podía dar vuelta. Este título está mal, Camilo. Y tenía siempre razón. Sí. Hoy Santiago Fioriti, periodista del diario Clarín, contó una anécdota que vivimos los dos. Después la vamos a contar. ¿La contamos después? Sí. Pensé que ahora. No, después. Bueno, es un día difícil. Vamos a arrancar. Arranquemos. Julio Blanc, que se murió a los 64 años, pero sigue vivo. Empieza a tener central. Vamos a repasar las noticias económicas del día, porque tenemos que hablar del dólar y cómo cerró la semana. Finalmente, por detrás de los 38 pesos. Cotización que cerró en 37,81. 51 centavos por detrás del cierre de ayer. Recordemos que el dólar esta semana tocó un pico de 39. Es decir, que en apenas cinco días, desde el lunes a hoy, perdió un 3% de su valor. ¿Y por qué se da esta ciclotimia en un mercado en donde incluso hoy el volumen operado se calmó y no hubo intervención del Banco Central? Por las palabras de Caputo, el titular de la Autoridad Monetaria, que puso en realidad en primera persona una frase que simbolizó lo que hizo esta semana, la intervención en el mercado cambiario. ¿Qué dijo Caputo hoy ante el mercado financiero en una convención justamente donde había hombres de finanzas de las principales empresas? Si hay que poner dólares sobre la mesa, los vamos a poner. Y de esta manera despejó una duda que tenía el mercado. Si el Fondo Monetario va a ser un obstáculo para la intervención constante del Banco Central para frenar cualquier corrida cambiaria. En el anterior acuerdo, el Fondo Monetario Internacional había dicho, nosotros no queremos que el Banco Central venda reservas, pierda reservas para contener al dólar. Que el dólar fluctúe, libre frotación. Hoy Caputo advirtió lo que seguramente va a ser el final del acuerdo. Y finalmente para cerrar, Precios Cuidados, seguramente viste el listado hoy. Un listado que en realidad deja un poquito que desear. 550 productos, 23 más que antes, pero poco saludables. Más derivados de harinas, claro, harina es lo que más ha subido en lo que va del año. Y también pocas verduras, una sola, la papa, si es que se puede considerar verdura, ¿no? Y también hay que decir que manzana es la única fruta que se consigue bajo Precios Cuidados. Poca carne, dos cortes nada más. Y esto ha sido una de las objeciones constantes. Además, los chinos finalmente quedaron afuera. Bueno, acá estamos de vuelta con lo que contábamos al principio, ¿no? La imagen central de hoy es la foto de... Es una foto del sindicato de Moyano, de un espacio específico del sindicato de Moyano que sorprendió a los investigadores cuando fueron que les sacaron fotos, no se llevaron la información, pero encontraron un archivo bastante, no sé, llamativo. Sí, un archivo bastante llamativo. A ver, esto fue el 17 de mayo de este año. Había una causa judicial que la tenía, la tiene investigando la jueza Vilma López y la Fiscalía de Instrucción Número 12 a cargo de Martín López Perrando. Hacen un allanamiento a raíz de un episodio denunciado en el 2017, diciembre. Perdón, sí, 2017, digo bien. Donde, cuando hacen el allanamiento encuentran esto. Esta imagen es una oficina que está entre la oficina de Pablo Moyano y de Hugo Moyano en el sindicato de camioneros, San José al 1700, y encuentran un archivo, un archivo bastante particular para los investigadores, por eso las fotos. Tenían doctor Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Kirchner, en verdad, ministro Mansur, ministro Tomada, gobernador Scioli, un poquito más arriba, la leyenda Aníbal Fernández. ¿Ah, también? Sí, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, todo esto con documentación. Aníbal Fernández que suele decir... Y ahí, mirá, ¿ves? Causa Petroni es la causa que tenía Hugo Moyano por el tema Germanos, que es el abogado de Hugo Moyano y del sindicato de camioneros. Exhorto, Suiza y otras causas, causas que tenía... Claro, son causas de Moyano. ...que tiene Hugo Moyano abierta. Bonadio es la causa de la mafia de los medicamentos, donde está la administración fraudulenta y demás. Doctor Germanos. Y así, un archivo bastante completo, por lo menos desde los rotular, digamos, desde los rótulos, porque estaban puestos... Ahí está, ¿ves? Causa Petroni es la de la triple A que tiene Hugo Moyano. Que lo habían denunciado por ser parte, en aquel entonces, de la triple A. Que hasta acá está bien, Dio. Como esto, decís, está bien. Lo raro son todos los otros archivos que dice Cristina, Aníbal, Tomada, Manzur. Aníbal Fernández, mire, ahí está, Tomada, Cristina Fernández de Kirchner. Scioli. Scioli, había otro que decía CGT 2012. Después había otro que decía Superintendencia de Servicios de Salud. Aníbal Fernández, Gobernador Scioli. A ver, esta documentación... Aníbal Fernández que suele decir el mundo es el que tiene la información. Aníbal Fernández. Ahí... Te digo el descargo que está haciendo la gente de Hugo Moyano, sobre todo el doctor Germános. Dice que estas cajas son de su estudio jurídico, que está en el sindicato y que no fue allanado. Bueno, no, la justicia allanó de... A ver, en este allanamiento, San José del 1717 de mayo de este año, Hugo Moyano muy nervioso, muy nervioso, y lo repetimos porque me consta por fuentes judiciales, pensaba que los llevaban detenidos, se pusieron bastante molestos con el allanamiento. La gente de Hugo Moyano diciendo, nosotros cada vez que tuvimos un allanamiento nos piden documentación y se la dábamos. ¿Por qué ustedes tienen que ingresar acá? A tal punto que en la oficina del tesorero de Moyano encontraron los cheques que había dado la empresa de transporte denunciante que había dado al sindicato de Hugo Moyano, el de camioneros, y que terminaron en la cuenta del sindicato de camioneros del Banco Provincia y en el Club Deportivo Social Camioneros. ¿Por qué un cheque de 100 mil pesos termina en el Club de Esportivo Camioneros, una empresa de transporte que transporta papas fritas y transporta, entre otras cosas, y alimentos, termina en un club y su tesorero va a tener que dar explicaciones el 18 de septiembre de este año ante la justicia de la indagatoria. No solamente él, el secretario de fiscalización del sindicato de camioneros, también tiene que dar cuentas el tesorero del sindicato de camioneros, también una persona que llamó a los dueños y los amenazó. Estas fotografías las sacaron cuando allanaron el sindicato de camioneros, estuvieron más de 7 horas allanando y estas fueron fotografías que le llamaron la atención a los investigadores. Hay un dato recién entre las carpetas que veíamos, que es la que si se quiere menos llama la atención porque no es un nombre famoso de un exfuncionario, aparecía el hotel Reviens de Pinamar. Ese hotel es parte, recién estaba buscando, me acordaba que alguna historia había, es otra operación casi como esa del cheque que decís vos, donde apareció en un momento que el sindicato, que era dueño de ese hotel, le vendió ese hotel en 77 millones de pesos. ¿A quién? A Farcú, el dueño supuesto de Oca, donde también se está investigando quién es en realidad el dueño supuesto de Oca, cuál es la intervención o el interés que tiene el sindicato camionero en Oca como para haber estado pagando los salarios durante bastante tiempo. Es un hotel que entiendo que en algún momento fue de Alfredo Chabrán. Sí, en un comienzo fue de Alfredo Chabrán. A ver, estas imágenes que estamos viendo ahora y que aparece en el hotel Reviens, Aníbal Fernández. Perdón, era el dueño de Oca, no también Alfredo Chabrán. Claro. Originalmente. ¿Cuánto se radicalizó Moreno? Es Moreno. Moreno, producto de la cantidad de causas judiciales que tiene. ¿Hay una relación o no? Digo, estas palabras, por ejemplo, las de ayer, de decir directamente que Macri se quiere rajar, ¿no? Esa es la palabra que usó. Si quieren meterme preso, que me meta preso, dijo la mujer. Este año, ¿no? Este fue el año en el que Moreno, verbalmente, más brutal, habló sobre Macri y sobre que lo quieren meter preso. Y se acercó a Cristina Kirchner, ¿no? Algo inédito, sí. Sí. Sí, inesperado. Claro. No, ahora... Inédito, no. No, no, sí. Inesperado. Las causas judiciales las tiene... Algunas empezaron a abrirse ahora, otras las tienen anteriormente. La de Ocas avanzó en el último año. En diciembre de este año la abrieron otra en el Juzgado Federal de Morón. Y obviamente con el avance de la justicia y también con las protestas sociales, obviamente se radicalizó él. Pero bueno, también lo cierto es que la situación económica apremiaba y él salió a anunciar... Hoy también creo que anunció que iba a haber un paro más adelante, digamos. La causa que vos estabas mencionando es por aprietes. La causa que mencionábamos recién y que va en indagatoria a siete miembros del sindicato de camioneros arranca en diciembre del año pasado. Y hay en principio aprietes, el delito es extorsión y asociación ilícita es el delito que están investigando y por eso tienen que ir a declarar siete miembros del sindicato y del club esportivo camioneros. Estuvimos hablando con los denunciantes y este es el informe. Los hechos fueron en diciembre, hacia mayo denunciamos unos hechos y la posible comisión del delito de extorsión y asociación ilícita por intermedio de unos empleados del sindicato de camioneros. ¿Qué fue lo que hicieron estos empleados del sindicato de camioneros contra los clientes que usted representa? Primariamente los citaron y achacándoles una deuda le pidieron la suma de un millón doscientos mil pesos. Si mal no recuerdo, a la segunda reunión la suma fue bajada a quinientos mil pesos. Y los cheques les fueron entregados. ¿Cuántos cheques le entregaron? Cinco cheques de cien mil pesos cada uno. Existía una modalidad hasta ese momento que era la exigencia por parte de las empresas, la exigencia motivada por los camioneros, por el sindicato, de pedir, se les exhibiera un certificado de libre deuda de deuda municipal. El que no presentaba ese libre deuda no podía, no se le cargaba, no trabajaban, así que indirecta, y no sé si indirecta, directamente obligaban a la empresa a cesar en sus funciones, hecho que ha pasado en otros casos. Nancy Pastorino, dueña de la empresa Expreso Pontevedra, grabó el apriete de uno de los sindicalistas de camioneros. Yo no tengo deuda con el sindicato, no tengo que ir a explicar nada. Bueno, yo le transmito lo que me dijeron que le diga, que si no viene, lamentablemente vamos a tener que hablar con los deudores de carga y cortarle el aguro. Bueno, está bien, iremos a la justicia, iremos a los canales de televisión, iremos al presidente, iremos a la lista de carrera y iremos a todos lados, porque yo no debo. Ustedes no me pueden cortar la fuente de trabajo, y si no cierro, y ustedes denle el trabajo a la gente, porque si yo no debo nada. Yo denuncio a cuatro personas, específicamente. Las otras dos surgen de la declaración de la señora Pastorino, que es la persona que ustedes ven en los videos, y hay una séptima persona que surge de las investigaciones de la Fiscalía, que es el, tengo entendido, el tesorero del club de fútbol Camioneros. Que vayas a saber por qué es el destino, fue el destino de uno de los cheques. Esta institución fue la endosante de uno de los cheques. Hugo Moyano no niega la existencia de aprietes gremiales. Así lo dijo en una entrevista con Nelson Castro. Los aprietes sindicales existen. Por favor, no los niegue, porque los aprietes sindicales existen. Pero, mire, yo no lo voy a negar, permítame, no lo voy a negar. Pero yo aprieto a la empresa cuando no cumple con la gente, no para coimearla. Ninguna empresa puede decirle a usted que yo lo fui a coimear. Ninguna, porque yo no lo hubieran dicho. Quiero decir que el sistema de la aprietes es un mal sistema. Para que cumplan con la gente, yo aprieto a la empresa. Si ese es extorsión, bueno, sí soy extorsionado. En mayo la justicia llanó la sede central del sindicato de camioneros. Durante el operativo, los investigadores se sorprendieron al descubrir en una de las oficinas del gremio un amplio archivo con documentos de causas contra Hugo Moyano y cajones rotulados con el nombre de legisladores y exministros. Bueno, se han notificado, se han fijado las fechas para las audiencias indagatorias. Esto es, ya han invocado el artículo 294, no quiero ser muy técnico en la materia, en la cual hay elementos para considerar que se ha cometido un ilícito. Las siete personas que están en esta situación fueron citadas a indagatoria 18, 19, 20 y 21 de septiembre en diferentes órdenes. Bueno, ahí estaba. De todos modos, sobre el archivo específico, no hay una denuncia porque es eso. Lo que hicieron fue consignar un allanamiento. Lo curioso de... Lo curioso es el archivo que encontraron en el sindicato de camioneros. Le llamó muchísimo la atención. Lo que se llevaron fue documentación que servía al expediente de la causa. Importante la investigación por parte de la Fiscalía, que hizo un laburo bastante preciso y minucioso, junto con la jueza, que también es muy probable que la investigación no termine en estos siete directivos del sindicato de camioneros. Que haya hacia arriba una investigación, llamen a más gente involucrada. Y obviamente no solamente por este hecho, sino porque se desencadenaron otros hechos en la investigación. Clave la documentación que se llevaron... Hacia arriba es Hugo y Pablo. Hacia arriba es Hugo y Pablo o Maldonado, que es también un miembro del sindicato de camioneros. Gracias, Rodríguez. Franco Mercuriano. Sí, el presidente de la nación se mostró nuevamente en Mendoza, junto con el gobernador radical Cornejo, que mostró su respaldo, el respaldo del radicalismo. Después de las declaraciones, sobre todo, de Carrió, dijo una declaración más, una declaración menos. No va a cambiar los objetivos. Y ratificó el acompañamiento del radicalismo a Cambiemos y al gobierno nacional. Macri estuvo reunido también con el sector vitivinícola. Le reiteró su apoyo, más allá de que escuchó también las quejas por los altos impuestos que paga este sector para exportar. Macri hizo declaraciones sobre la economía, diciendo que igualmente tres días de calma cambiaria no quiere decir que la tormenta haya pasado. Y se refirió también en este encuentro a los robos organizados, diciendo, por un lado, que no podía decir que tenían que ver con cuestiones políticas. Pero que sí el gobierno estaba atento para que no se repitan estas situaciones de robos organizados en algunas localidades. El otro dato del día tiene que ver con algo que cambió increíblemente. Es un gesto, digamos, que da el gobierno nacional a las provincias de cara a la foto que tienen el martes con los gobernadores. ¿Qué hizo el Ministerio de Economía? ¿Qué hizo Dujovne? ¿Qué hizo Gustavo Lopetegui? Dio marcha atrás con una medida que era traspasarle a las provincias la tarifa social de luz. Son 15 mil millones de pesos que las provincias hagan cargo de la tarifa social de energía en cada una de sus provincias. Frenó, dio marcha atrás en realidad, porque sabés que el decreto salió publicado el miércoles, el día miércoles. Como gesto, hoy dieron marcha atrás a ese decreto y las provincias recuperan este dinero. Todo de cara a lo que viene, y eso es lo que vamos a contar ahora, que es el encuentro de los gobernadores el martes con Mauricio Macri. Obviamente el presidente del gobierno nacional quiere que estén todos, que la foto sea con todos los gobernadores, pero ya se bajó uno. Es Lifchit, el gobernador de Santa Fe, que va a estar en California, en los Estados Unidos, presidiendo una cumbre que tiene que ver con el cambio climático. Pero más allá de que su agenda está en Estados Unidos el día martes, y no va a estar en la foto con Macri, ya dijo que no quiere ser parte del ajuste, eso lo dijo claramente Lifchit. Dijo que no quiere que recaiga en las provincias y que no quieren que le saque recursos a Santa Fe, que va directo a la obra pública o al sector social. Dijo que Santa Fe va a garantizar la obra pública, que hoy día trabajo a 40.000 personas, y que ya el gobierno les tocó el fondo sojero y no quiere más ajustes. Lifchit, el primer gobernador que no va a estar el martes en la foto con Macri en Casa Rosada. Bueno, como decíamos al principio, hoy murió Julio Blanc, con 64 años, un gran periodista del diario Clarín, y estamos acá con Ricardo Roa, que es... Secretario de Reacción. Sí, editor general del diario. Sí. Y, ¿qué tal? Nicolás Buñaz, que soy. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué hacemos? Estén todos al lado, son más iguales todavía. Sí. ¿Qué cargo tenés? Yo editor, algo así. ¿No? Esto que ven, porque me divierte también, hay algo en que recordemos con una sonrisa a Julio, esto que ven es una escena en la que perfectamente podría estar Julio, haciendo el mismo tipo de chistes, con el mismo tipo de humor, y pasar una hora entre ellos, sobre todo, chicaneando, chicaneándose uno a otro. A mí no me chicaneaba cuando me tenía delante, porque me trataba con mucho cariño. No, quería evitar el acoso. No. Ricardo, ¿cuántos años trabajaste con Julio Blanc? Creo que en la redacción, más de 30, casi un siglo, sí. Y en política, donde nos conocimos, trabajé alrededor de 8 o 10 años, más o menos. ¿Y qué tenía Julio Blanc, que era distinto? Julio era el mejor de todos nosotros en política. Era un periodista muy completo, organizado, reflexivo, era criterioso. Y tenía además un gran don de mando, era un tipo que podía, no se dejaba ganar por el día a día, organizaba. Y además, eran los años del papel en los que él manejaba toda la tecnología de papel. Hacía desde las páginas, los títulos, tenía muchas fuentes, era un periodista muy completo. Sí. Hoy, fue casi un hecho político, ¿no? Obviamente, a nosotros nos da tristeza, pero desde Aníbal Fernández, al presidente, de Michetti, a Filmus, todos en las redes, el radicalismo, ¿no? Todos saludándolo a Julio. ¿Vos cuántos años laburaste? 20. Yo no trabajé como Ricardo, digamos, codo a codo en la sección política, pero bueno, 20 años. En 20 años uno lo veía, lo observaba y además lo leía. Claro. Porque, yo digo, Julio lo que representa es la relevancia de un periodista político en una sociedad. Es decir, de un periodista responsable. Cuando vos decís, todo el arco político hoy lo saluda respetuosamente, es porque él conocía a todas estas personas. No es un periodista, digamos, de Google, ¿no? Todo lo contrario. Y además manejaba también las nuevas tecnologías. Pero quiero decir, es crucial en una sociedad tener un tipo que con lucidez, porque yo digo, tengo una mente brillante. Y con información. Bueno, provea de eso a la sociedad, ¿no? De un punto de vista, pero siempre con gran información. Es central, ¿no? Por ahí, la gente no necesariamente sabe cómo se cierra un diario, ¿no? Y lo que implica esa escena que nosotros contábamos al principio. No sé si está en igual el diario. No, no la contamos. La escena de cuando muere Néstor Kirchner. El día que murió Kirchner, Ricardo Rosa, va a cerrar el diario. Julio juntó toda la sección política y creo que la más gente. Y aparte estábamos todos, digamos, en general. La gente no sabe, yo quería que lo cuente Ricardo un poco. ¿Cómo es ese proceso entre que deciden del mediodía a la tarde lo que va a ir? Y hay una mesa chica que decide... El círculo rojo. El círculo rojo del diario. ¿Cómo se cierra? Era independiente, Julio. Claro, además, es un defecto, pero no vamos ahora. No estamos acá para recordarnos. ¿Cómo se cierra? ¿Quién decide? Mirá, eso era de una manera y ahora es otra. Porque en realidad ahora tenemos cierres todo el tiempo. Estamos cambiando de la cultura del papel a la cultura digital. Y eso, entre otras cosas, significa que pasamos de tener una tapa, una tapa, un cierre, a tener 15, quizás más, por día. Entonces, la toma de decisiones hoy se ha horizontalizado y se hace de una manera mucho más rápida. En ese tiempo, las decisiones se tomaban, como decís vos, se hacía, en estos casos excepcionales, además, una edición excepcional. Participaba no solo la sección encargada del tema, sino generalmente se le aportaban periodistas de otras secciones. Entonces, se encargaban focos, criterios, se buscaba, se organizaba la producción y luego el equipo de edición del diario definía cuáles de esos temas iban a ir a la tapa y con qué, digamos, foco, con qué enfoque. Bueno, todos nos acordamos, y Santiago Felitti creo que lo tuiteó, el día de la muerte de Kirchner nos juntó a todos y dijo, en la 3, en la página 3 va esto, en la 4 va esto, en la 5 va este aviso, arriba está en la 6, y creo que tiró 40 páginas. Exacto, y primero, pasó algo que era inusual, que es en general, nosotros éramos periodistas de base, de territorio, que estábamos ahí, nos juntaron a todos, nos llamaron, se supo a la mañana temprano que se había muerto Kirchner, ¿se acuerdan? Y nos llamaron a una reunión al mediodía, nosotros en general entramos a la tarde, y nos llamaron y nos sentó a todos alrededor de esa mesa larga y dijo, bueno, ¿quién opina? Y Santi Felitti lo cuenta hoy en su cosa. Y todos hicimos así, como, primero porque realmente una noticia de desimpacto a veces cuesta como entenderla. Y después él empezó a decir, en la 2 va esto, en la 3 va esto. Y entonces a partir de ahí empezó, bueno, vos haces esto, vos haces esto. Y a cada uno, yo estoy segura, yo no me acuerdo qué hiciste vos, yo me acuerdo qué hiciste yo, obviamente, pero a cada uno estoy segura. Murió Kirchner. ¿Voy a hacer la tapa, no? Sí. Murió Kirchner. Curia también había hecho, creo, una parte de la tapa. Yo hice como la intimidad de la escena de la muerte. Pero a cada uno, me acuerdo bien que nos repartió para lo que estábamos hechos para hacer en ese momento con una noticia periodística de ese tamaño. Tenía un profesionalismo a toda prueba. Y yo le veía la cara cuando había, bueno, uno de los tantos conflictos argentinos, ¿no? Y él se encendía positivamente, cuanto más complicada era la situación. Justo lo que dije yo al principio. Mirá, tenía una mística, ¿no? Pero, bueno, me parece que en tiempos de mucha irresponsabilidad de algunos allegados al periodismo que dicen cualquier cosa, con militancia oportunista, o con oportunismo militante, en fin, el legado de Julio es una pedagogía, digamos, activa respecto de lo que es el buen periodismo, ¿no? Es saber hacer un diario en papel de la primera a la última, el día en que se muere un presidente, y es hablar con todo el mundo, y es saberlo todo. Es decir, como decía Ricardo, es el mejor, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Vos, Ricardo, dijiste algo antes, cuando era jefe de política, que sabía llevar más allá del día a día. Sí. Y hoy yo hablé con alguien que ya no trabaja en Clarín, me decía, y que había sido convocado por Julio, cómo él mantuvo la tensión del tema de la causa de armas, que terminó generando que Clarín gane un premio Rey de España durante todos los días. Sí, eso es parte también de una cultura periodística que hay que tratar de preservar, porque uno de los riesgos que se corre ahora con el cambio de cultura es precisamente que ese tipo de esfuerzos no se puedan sostener en el tiempo, con equipos destinados para investigar, para hacer un trabajo que a veces, desde el punto de vista periodístico, da poco en el día a día, pero que en un momento puede producir una gran noticia. Esta es una de las razones por las que recién hablamos con Miguel, en este día de recuerdo, en este día triste para nosotros, porque además la muerte de Julio era esperada, pero la muerte de hoy fue inesperada. fue una cosa complicada, es complicada de explicar, pero los que hablábamos con él no preveíamos que este final de ahora, de una muerte así tan injusta y sin revancha. Y hoy es un día en que estamos recordándolo, reconstruyendo cosas, y pensando además que con Julio se va un compañero nuestro, una figura importante del periodismo, y es una pérdida para el periodismo argentino, no solo para Clarín. En la crónica que él hace de la muerte de Kirchner, hace un perfil de Kirchner, que hoy lo volví a leer, es increíble, ahora no tengo el texto para reproducirlo, obviamente lo escribió mucho mejor, pero lo que él dice en esa primera línea, en ese momento de octubre de 2010, lo define a Kirchner como pocas cosas, que es que en un almuerzo los invita a comer y saca plata a Kirchner y paga, cosa que es muy inusual en cualquier presidente, y que después se encuentran y ya no podía usar la billetera a Kirchner y eso lo obsesionaba. Muestra la obsesión de Kirchner por el dinero, que tenía los billetes ahí y otro fajito atado con gomas, y esas escenas, eso es saber de periodismo. Y no hace ninguna opinión en ese perfil. Y sin academicismo, ni complejidad, es muy simple. Lo muestra, muestra escenas de Kirchner, muestra situaciones y obviamente en el momento iluvana pensamientos, pero no opina, y de hecho uno termina de leerlo y no es que, es como si viera profundamente un personaje y lo hacía con mucha delicadeza. Lo hacía con ironía, lo hacía con audacidad, muchas veces no opinaba, pero lo que contaba o el modo en que lo contaba era una opinión. Y hablar con él de política, hablar con él de política es fascinante. Irresistible, sí. Y claro, porque te contaba todas las bambalinas, ¿no? Sí. Y se apasionaba notablemente. Y era también un tipo duro, un tipo duro, un tipo áspero. Yo lo conocí tal vez más grande, ¿no? Sí, vos lo conociste más grande, ya se había aflojado. Sí, pero no tanto, seguro. Era un tipo duro. Pero que tenía una gran relación de trabajo con la gente que trabajaba con él. Tenía esa virtud. Era un tipo, no era fácil, no era fácil, pero al mismo tiempo era alguien que se hacía entender y que la gente que trabajaba con él lo respetaba mucho. ¿Por quién se va del diario? Él no se va del diario. Le diríamos de la conducción, si se quiere. No, no se fue nunca. En realidad, a ver, sí y no. Lo que pasa con Julio es que Julio en un momento empieza a ocupar de forma cada vez más relevante la opinión de los domingos, de política del diario y la de los jueves. Se convierte en el principal columnista político. Y en un tiempo hace las dos cosas. Es el jefe de la sección política y a la vez es el columnista del diario. Y este trabajo de hacer ambas cosas cuando arranca la web y el digital se convierte en una cuestión contradictoria porque había que estar mucho más tiempo en el diario, había que encargarse más de organizar el trabajo. Entonces, él pasó a desempeñar solo la tarea de columnista, aunque aportaba a la sección. Era también un hombre de consulta, de referencia para la sección. Sí, claro. Su última nota fue una premisa y fue una tapa. Está la que conté yo al principio cuando dice el plan del gobierno es contener la cuestión social hasta diciembre. Incluso hasta dice Marcos Peña pasó de ser un jefe de gabinete, un pronosticador meteorológico porque habla de tormentas y fue el 28 de julio. Y estamos contando una historia sobre esa nota que es extraordinaria. Yo la voy a contar mañana porque Julio hace esa nota y recibe felicitaciones, mensajes a los periodistas y uno de los periodistas a los cuales les contesta, le manda una nota, Julio le dice que le agradece y todo eso y que le faltaba hacer una experiencia como profesional. La experiencia era escribir una nota desde una cama de un sanatorio. Dice, ya tengo la experiencia. Estaba internado en ese momento porque tuvo internaciones, salía y volvía. Dice, escribí esta nota desde la cama de un sanatorio. Ya está, la he cumplido, pero no la recomiendo, dice. Claro, tenía esa ironía, ¿no? Sí. Vamos a ver un montón, como decía Nico al principio, desde el presidente, todo el arco político, periodístico, del ámbito de lo público. Todos escribieron hoy en Twitter para despedirlo. No sé si tenemos ahí los mensajes, los estamos viendo. Mi más sentido, pésame por la muerte de Julio Blanc, a quien respetaba y apreciaba mucho. Un enorme abrazo a su familia, a sus compañeros de trabajo. Fernando Andréis, que es el secretario general de la Presidencia. También Felipe Solá. Sí. Sentía un gran respeto profesional y afecto personal por Julio Blanc. Partió demasiado pronto, acompaño a sus sedes queridos en este momento. Laura Alonso, lamento mucho el fallecimiento de Julio Blanc, a quien siempre recordaré con afecto buen periodista, pero sobre todo buena gente. Hernán Lombardi. Sí, gracias. Julio Blanc fue un periodista valiente y comprometido con la democracia argentina. Una gran pérdida. Urtubey, también el gobernador de Salta, falleció Julio Blanc, un gran periodista a quien tuve el gusto de conocer. Hay algunas también del diario, contamos la de Fioriti, Leo Míndez, que también trabajó cuando estábamos nosotros en el diario. Elisa Carrió, mi alma llora la partida de Julio Blanc, todo este tiempo recé por él y en estos días de interpretaciones tan oscuras extrañaba su presencia en clarim, arroba clarim.com, es la cuenta del diario. Seguiré rezando, buena persona y gran periodista. Rogelio Frigerio, lamento profundamente la partida del periodista Julio Blanc, un gran abrazo a su familia y amigos en este momento. Santilli también, el vicejefe de gobierno porteño, mis condolencias a la familia y seres queridos de Julio Blanc. Marcos Peña. Sí, gran persona y gran periodista, te vamos a extrañar Julio Blanc, que en paz descanses. Ahí está. Bueno, también tuiteó el presidente de la nación, Aníbal Fernández, Filmus. ¿Por qué un periodista es importante para la sociedad? Un periodista es importante porque aporta un valor intangible en la sociedad como es la información. Acaba de pasar, estábamos comentándolo también recién, en Estados Unidos con una nota muy polémica en el The New York Times, donde el diario publica una columna anónima que dice nada menos que Trump está más o menos que al borde de la paranoia. En New York Times nos hizo una opinión alguien que dice ser un alto funcionario del gobierno dice estamos casi conspirando contra Trump siendo funcionario del gobierno para que la república salga adelante. Lo comentábamos con Ricardo y con Nelson también ahí, es un diario el que conmociona en este caso es una conmoción global porque se trata de Trump pero los diarios y los periodistas de diario siguen teniendo esa relevancia a veces no con alto perfil. Además porque los periodistas hablamos de políticos y los periodistas cumplimos una función que es contrastar información, contrastar fuente, contrastar criterios. Los políticos básicamente asumen como propia una versión de las cosas. El buen periodismo o el periodismo en realidad secas lo que hace es contrastar versiones y por lo tanto es mucho más rico. Está suelto de lo que sería el corsé ideológico o el corsé de lo que es el interés particular de un sector. Ese es el valor que aportamos nosotros cuando la información que publicamos es una información que no contiene un punto de vista sino que contiene diversos puntos de vista. Y enoja al poder. Sí, o puede agregarlo al poder, depende, pero en todo caso el propósito del periodismo no debe ser hacer ni una cosa ni la otra sino contar lo que pasa. Ese es el tema. ¿Te acuerdas de alguna escena de Julio en el diario? Muchas, claro, son muchos años que hemos vivido, sí. Me acuerdo en el diario y fuera del diario además. Tenía Ricardo, déjame decir una piecita. Ricardo, creo que es el único que le hablaba a Julio en un tono, en fin, que a Julio no le permitía a nadie, un poquito en broma, porque era un tipo que era bravo Julio, pero Ricardo, en fin, fuimos amigos. Se arraían juntos, sí. Y además habíamos jugado hasta el fútbol, bueno, el fútbol jugaba como del potro, jugaba paradito ahí atrás. Era un defensor, claro, un defensor. Él empezó el deporte en el diario. Claro, empezó como muchos el deporte, lo mismo Nelson, Leuco, Van der Koei, todos ellos empezaron. El deporte es una buena experiencia de aprendizaje para los periodistas porque reúne dos cosas, crónica y opinión. Se ejerce el relato, la descripción y al mismo tiempo la opinión. Es una muy buena fuente. Rola, esto entiendo un poco porque fue un diario leno. Hablando de deporte. ¿Vos te acordás de alguna escena? Yo tengo muchas también, algún viaje en su auto. Estaba muy conmovido e interesado en la gallega del GPS. ¿Verdad cuando salió eso? Eso le encantaba. Una vez llegamos a Mar del Plata en su auto, eso puede creer. La gallega, bueno, ya me dice que doble por ahí, bueno, y me acuerdo de esa situación y de muchas en la cancha independiente. nosotros no cruzamos. En Erico Baja. Yo llegaba y llegaba con sus hijos y ahí se lo veía feliz, que era raro. Raro, en serio. Y cuando sonreillera siempre había como una picardía real, era como, tenía que ver con la política o con alguna eso, una situación que solo sabía él o que sabía él y con el que estaba en ese momento hablando pero que escondía algunas situaciones. Era un tipo riguroso, además, llegaba, yo hago lo mismo, con las hojas de los diarios, de los diarios marcados, se creía. Recordaba los diarios. Recordaba, los miraba, siempre anotaciones y se fijaba en eso y tenía, en general no tenía, no era alguien que entraba con bromas y con chistes a la redacción y a faute. Se iba, yo me acuerdo con una broma que también era jodida. Decía, chicas, nos vemos, mañana va a ser peor. Sí. Hoy contaba Tato Yang una que me pareció también muy interesante que cuando algún cronista lo quería pasar, viste, vos decís, no, lo estoy llamando pero el tipo no me contesta y Julio decía, yo antes de ser policía fui ladrón. Tenía varias frases. Otra que decía, cuando había un lío, qué sé yo, para eso nos pagan, decía. Sí, es verdad. Es verdad. Para eso nos pagan. Cuando un tema ya veía que no. No, tenés que cambiar, Julio, esto, tal, lo otro, esto, va acá, va acá, esto no entra, para eso nos pagan. Tenía otra que cuando un tema veía que no servía más, que no iba más, le estamos tirando piedras a una ventana rota. Sí, yo también. Yo no me lo acordaba. Se refería sobre todo a las denuncias y ese tipo de cosas. Bueno, ¿alguno quiere despedirlo? Me parece que es una manera de despedirlo así, recordándolo como, enfrentó además, hay que decirlo, los que no conocen, enfrentó este proceso tan rápido de la enfermedad con mucho valor, con mucho coraje, no se quejó, no se victimizó, no se llenó de rencor y sobre todo soportó no solo el dolor físico o los problemas físicos, no se podía levantar, por ejemplo, no podía, no tenía fuerza para levantarse, sino que soportó esa otra presión de saber que no tenía una luz encendida en el túnel. Tenía un túnel en donde no había ni siquiera una luz encendida. Eso lo tiene que haber llenado a él no solo de miedo, sino además también de un dolor por dejar además como deja la vida tan joven. Lo que digo es que tenemos que seguir aprendiendo de Julio Blanco. Tiene todavía muchísimo que enseñarnos. Me mando un beso enorme a Silvana, su mujer que también trabajó con todos nosotros. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Vamos. Más información de interés central. Un dato importante, un conflicto hacia cinco, desde las vacaciones de invierno que las universidades públicas no tenían clases, las escuelas tampoco, había facultades tomadas. ¿Se solucionó? No, no habían empezado el segundo semestre, lo cual es muy complicado para muchos estudiantes universitarios y también para los colegios preuniversitarios, pero se llegó a un acuerdo con la mayoría de los gremios, la CONADU histórica que es manejada por partidos de izquierda es el único gremio que no aceptó firmar este acuerdo salarial que es en torno al 25% y con una revisión a fin de año. Venía ofreciendo 15% el gobierno, después hubo una reunión del presidente Macri con los rectores donde se comprometieron a mandar un presupuesto para el año que viene con mejoras educativas para el sector universitario y ahora finalmente este acuerdo que llega en este final de semana, este día viernes con una propuesta que aceptaron la mayoría de los gremios docentes, por lo tanto hay que decirlo, el lunes está la noticia, el lunes vuelven las clases en las universidades, salvo uno de los gremios que va a seguir con las medidas de fuerza porque dicen nosotros queremos un 30% porque no queremos quedar por debajo de la inflación. Dos datos, la economía histórica no había tampoco en la paritaria el año pasado tampoco había aprobado la paritaria que se hizo con la mayoría de los gremios con lo cual si se quiere es una situación que se repite y después que este acuerdo que se hizo que es el 25%, no me acuerdo si 24 o 26 está ahí en un 25 promedio se va a revisar como dijiste vos a fin de año y que realmente la situación en las universidades estaba peligrando el segundo semestre y ya el tiempo que pasó después de las vacaciones de clases que no se dieron estaba pero muy cerca de hacer peligrar que los chicos pudieran completar el ciclo del segundo semestre. Por eso Alejandro Finocchiaro el Ministro de Educación de la Nación está pidiendo sobre todo a la Coronada Histórica que no firmó que si está en desacuerdo que igualmente vaya a dar clase porque en realidad y es cierto la diferencia que hay ahora entre lo que piden y lo que llegó el gobierno es menor como parato tomar una medida de fuerza como un paro pueden tomar otras medidas pueden seguir en desacuerdo peleando por un aumento salarial pero sin seguir una huelga que les impide a los chicos terminar o a los jóvenes ya su carrera universitaria fue anunciado hoy por si no quiero ¿no? así es vamos a la tanta ya volvemos nos vamos ¿no? si nos vamos hasta el lunes le volvemos a dedicar este programa a la familia de Julio Blanca Silvana y a sus hijos y como diría Julio Blanca Tele Rojo o mañana va a ser peor chao que descanse buen fin de semana chao la luna va a ser peor la luna va a ser peor la luna va a ser peor la luna va a ser peor